¿Ese escucho? Ya sabes, vení a los tres, me oscuro. Sí, ahí tienes. Ah, que está lleno de árboles, ¿viste? El profesor tiene tres. El profesor también. Va a morir. El niño ha salido, ahorita me tiene tres, no sé. ¿Va a pasar por acá? Sí. ¿Va a pasar por acá? Sí. No, no, no. No, no, si se da una vuelta, no se ve. Pero, no, no, no. O sea, como viene este lado, vamos a poner encima, papá. No va a quedar aquel lado. Vamos, vamos, parche. Vamos, ahí. ¡Aquí está! Vamos, papi. Vamos, papi. y 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